¡Suscríbete! ¡Pare un momentico! ¡Pare un momentico! ¡Pásese para acá! ¡Mamá! Es que esa nada que se me ha apretado todavía no había cambiado. ¿Pero yo qué le dije? Tiene que contar 50 segundos, ladies, porque aquí la gente toda se pasa en amarillo. Fija, acá lo importante es que ya toca cambiar esa rosa porque, mire, de lo machito que está. No, cambian. Nosotros no podemos ponernos a cambiarlas ahorita. Eso quítale lo negrito, que necesitamos la plata es para allá. No, pues usted limpia. ¡Poya Bátima! ¿Se le están llevando todos los corotos? ¡Basta y cucho! ¡Ah! ¡Me recorran! ¡Ahora, no, no, no! ¡Ahora, no, no, no! ¡Este, escucha, hace mucha pesco de cama! ¡Oiga, venganme! ¡No saqué más cosas! ¡No! ¡Ahí está su balón! ¡Ahí está su balón! ¡No, Nelma! ¡No se te ha entendido! ¡Está sacándome el tono! ¡Deje las cosas de Fátima! ¡Qué sí, sirve con usted! ¡Qué sí, sirve con usted! ¡Usted vaya! ¡Ocúpese de lo suyo! ¡¿Cuál cosa de lo suyo?! ¡Usted no tiene ningún derecho a sacarle las cosas a Fátima, ¿oyó? ¿Entonces por qué no le paga la rienda a usted, pues? ¡Pues porque no tengo con qué! ¡Sí tiene con qué! ¡A mí me hace su favor y me respeta, viejo paticortico! ¿Usted qué clase? ¿Mujer cree que soy, ah? Ese va a ser de cabir con leches y yo sé quién viví y quién no vivía ahí en el hostal. ¿Qué hostal? ¡Cuchitril ese! ¡Respétame usted a mí! ¡Atrevido! ¡Déjese por Dios! ¿Usted qué está haciendo? ¡Vea! Yo le dije a usted que me ayudara a un placito, pero es que la situación está muy difícil. ¡Vea! Hace una semana le acabó el placito. ¡Se le acabó! ¡Usted no tiene ningún derecho a entrar a mi pieza a quitarme mis colas, viejo! ¡Suelta! 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 ¡Es mucha pecueca! ¿Cómo le ocurre tirar de ella a mi mamita? ¡Vea! ¡Muy de malas! ¡Wantle! ¡Suelta! 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 ¡No me levanten la voz! ¡Me la vas a apagar! Ya, Donelme, Donelme, tranquilo, 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 ¿eh? Yo... Yo aquí tengo... La única plata que yo tengo, yo de lado. ¡Vea! 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 ¡Cóbrese! De ahí lo que, lo que pueda Y yo después le consigo más de lo que falta, ¿sí? Eso ni es la mitad de lo que usted me debía a mí Entonces, ¿qué hacemos? Coja el colchono, coja los trastos, coja los... ¿Usted quiere? No vale nada, hombre ¿Se vio la cara de qué? Que ya le dije que el resto se lo vamos más tarde ¿Sí? Yo quiero ver como con qué, a ver Pues no sea sapo, que a usted no le importa Usted preocúpese por cobrar ¡Culca ganas! ¿Sabes qué? Me tienen hasta aquí Ábranse de aquí Hablemos de un hombre, venga, pagáramos los dos No quiero hablar nada ¿Y si le pagan un día extra? Venga, pata Así, un día como de retraso Así sale ganando usted y ganamos todos No, 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 para adentro, a ver No se ha descarado, a mí no se me desquite pues con el Alex Venga, pa' acá Eh, descarado Relajada, que yo me sé defender solo ¿Ah, sí? Bueno, ya Manuel, me va a darle caso a su sobrino, venga, hablemos Y yo le pago ese día extra Y usted me permite quedarme Considere que es que además, vea, yo tengo a los niños Ya le dije que no quiero nada No quiero nada con ustedes Ahí está, dos días extras, pues Cuatro Tres Várgale pues Doña Fátima ¿Dónde no me paguen a las nueve de la noche? ¿Ah? Toda la plata que me den Más los tres días esos extras A dormir a la calle Y usted para adentro Trapa, ayúdala, dejaste Tres días, lady ¡Tres! ¿Qué, lady? Ah, usted sí sabe negociar, parcera Tranquilo, papi Venga, venga Estoy bien, mi amor No se me ponga a llorar No me llores, pues Tranquila Tres días extras Eso no importa, mamá No importa, sí, mi amor Eso no importa Eso importa Me dicen la vendedora de rosas Y mi vida es tan dura Como la realidad Lady María Tavares Treinta y uno cero cinco El ochenta y dos Pintaron de rojo todo el cuarto Ya nada fue igual Después de los impactos Se fue para siempre el amor De su lado en la ventana De su celda Recordando el pasado Caminará de nuevo Con la cara en alto Recogiendo la rosa En marchita Sobreviviente del cemento Esa fui yo Esa soy yo Una rosa de par Una rosa de sol Soy yo Fui yo Una rosa cautiva De violencia, viola y dolor Yo soy inocente Dígel, ¿cuántas veces le he dicho Que no juegue con esa balona Aquí adentro? Eh Papi, ya no me pongas así Sí No le saquemos más la rabia Quémelo así Ustedes, don Angurria Hace mucha pecueca O sea, ¿cómo se le ocurre Tirarnos el candadito así? Deme eso Que usted ya me sacó De la piedra Ay, ¿ahora yo qué le hice? ¿Qué le hice? Es que usted no se da cuenta, Lady Se pone a prometer Lo que no tenemos Lo que no podemos cumplir Mamá Mamá, no Es que le debíamos a don Angurria Es quince mil pesos, Lady Usted se puso a prometerle Tres días más Son veinte mil pesos Veinte mil pesos, Lady ¿De dónde vamos a sacar Esa plata usted y yo? Pues de la rosita, ¿no? Claro Sí, de las rosas Usted no las vio De santas marchitas Mamá, pero no me pongas así Esa no es la que ahora me dice Que pa'lante como el elefante Sí, mami Pero es que estoy cansada Toda la verrá que había Trabajando, camellando Y camellando Como un burro Pasar siempre En las mismas condiciones Era pa' acabar de rematar Yo le di los últimos Dos mil pesos que tenía A don Angurria Yo Yo no sé cómo va a ser Pa' darle comida a usted A su hermano hoy Mamá, por eso no se preocupe Que va Yo no tengo hambre Y se puede comer la pega Que sobró de anoche ¿Cierto, Lady? Que a usted le gusta la pega ¿La pega? Sí ¿Otra vez? Ay, Lady Pero no se ponga así A pa' que Eso es lo que comen Los grandes campeones Usted no es que quiere Ser uno de esos Entonces, mamá Ya esa carita Que eso no son penas Ahorita vamos Y cogemos unas rositas Así lo más de bonita Lo más de despiertas Y ahí ya sacamos Pa' pagar eso Eso lo aprendimos rapidito Vea Yo se lo prometo Usted sabe que mi palabra vale Solo a nuestro señor Le tengo temor Y prefiero la muerte Antes que el deshonor Vendí mi alma por salir De la vida barata Estrangulo el pavimento Hasta que me escupa plata Sin importar el sufrimiento Te voleo como a rata Maldesimo es el amor Pero Si no lo oyes peor A la orden ¿Ustedes qué, vecino? Toda tiene libre La pieza que está arrendando Sí, pero es para una persona sola Ah, sí, ¿sabes que yo soy solo? Ah, sí, síganse Bien, pues Gracias Tantas patrañas Esperando la caída De quien se resbala Se pierde la vida Puñalada su avala Ay, 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 ay Ay, perdón Todo bien, sí Les he dicho una y mil veces Que por aquí no pueden pasar corriendo Ah, pero ya dejé la Sara en mi hijo Eh, que escucho más cansona Lo bien No sirve para nada Ay, barinconcitas no tienen Ni dio ni ley Le cuento Ay, escucho así No sirve para nada Solo para No, pero Oye, ¿y qué? Espera, espera ¿Y mi recompensa qué? Para ese día Ay, ¿y recompensa de qué o qué? Ah, ya, yo veo que la Sara A mí no están en la calle Escucha a Yurani ¿Se lo escucha? Eh, que man tan picado A lo bien Ay, no ley Tampoco sea así Mira que ya le sacó la cara por usted Y por su mamá A lo bien Pues entonces muchas gracias ¿Ya? Gracias sí, ya Sí Y no me da ni un piquito Este, no Ah, pues venga Yo se lo doy No, sepa que si yo hice el favor Fue a ley Aquí solo vive gente decente Ay, María Don Eber ¿Cómo le está? Hola, doña Berta Ay, no No, cual, 17 mil millones Usted es un lotero, hermano Usted es un bulto de sal, hermano Lo va a cambiar Por aquí queda Por aquí queda, hermano Es el único que me queda Disponible ¿Sabes qué? Yo le voy a dar el pico Pero con nueva condición A ver, ¿cuál? Usted tiene que cerrar los ojos Y en la mejilla Hágale de una Y cierre los puedes, bien Hágale Hágale, hágale Espere que me estoy preparando, espere Ahí está Y qué coca Más al otro, pero aquí en la boca Ay, no sé si qué dice, Yurani Ah, no, pues Se amañaron los dos No va a camellar, hermana Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Hágale Hágan ustedes dos, ya, ya Yo como voy acá Un, dos, tres Es el único que me queda amoblado Y por razón, hermano Entonces le sube el precio Venga, y si yo le pago Por adelantado, ¿qué? ¿Cómo el descuento? Hagamos una cosa Mírelo bien Y ahí no dejamos de hablar Pero sin compromiso Este está como humedito, ¿no? Ah, eso fue ese diluvio El mes pasado Pero mire, ya todo saneadito Ya usted no pone en ningún lado Nada Bueno, ¿cuánto me lo deja entonces? 25 para que no pelina Oiga, este mío Cara de doctor, ¿o qué? Hágame el rebajo ahí No, no, no Yo ya ahí no puedo más, hermano ¿Qué, sabe qué? Si no está interesado Y hay gente así Detrás de este cuarto, hermano Vea ¿Y uno aquí Donde le ha dado la ropita, o qué? Ah, sí En el patio Ahí donde estaba la niñita Ongale cuidado Sus cositas, hermano Porque aquí Lo que se pierde, hermano Nadie le responde por eso Usted venga por las llaves, hermano Permiso Permiso, ¿qué no, niña? Señora, ¿cómo le va? Hola Vea, yo soy su no vecino El de la pieza de arriba Mucho gusto Yo soy 38 Ah, yo ya lo había pillado Pero 38 Ah, es que a mí me dicen así de chiquito Pues a mí me dicen la ratona Y no me las pica Ah, qué bueno que no las pique Vea, le presento a mi mamá Señora, ¿cómo está? Mucho gusto ¿Ustedes le sacaron los coroticos esta mañana? Sí, pero ya Ya los de entramos La preguntita ¿Ustedes viven con un señor o un niño llamado Pacho? Ah, no, no, señor Ah, bueno Pues esto no es de ustedes Porque me encontré esto Vamos a buscar el dueño entonces ¿Por qué? No, sí Sí, eso sí Si es de nosotros Sí, él le pague Mil gracias Mamá, eso que... ¿Más cartas, mami? Gracias, doctor Eh, Lady Hágale pues Es que tenemos que ir a hacer esas cosas Ustedes se tienen que ir Me van a dar eso Así que me alegro que la roben Mire, nada más Cómo la volvió a una escandadita de María Acá una angurria la tiró Con puerta y todo ¿Con qué? Angurria Ah, ¿sí le dicen a no? Ay, pero eso es de puro cariño ¿Qué tal que a usted se le salga de su condón y al menos? Si nos metemos en el, qué problema No, pero ¿cómo es que llame usted? Fátima Doña Fátima Yo soy una tumba ¿Cómo le ocurre? ¿Sabes qué, vea? Yo arriba Ahí me sobró un candadito Yo vengo y le lo regalo Y se lo instalo Para que le quede bien elegante Y así usted se pone tranquila Ah, qué man tan bacana, ¿no es cierto, ma? No, pero no, vea Muchas gracias Pues es que yo no tengo cómo pagarle Entonces, pues, dejé así ¿A usted quién le está cobrando, doña Fátima? Con mucho cariño Para que se dé cuenta Que a veces aparecen unos angelitos en la vida Yo vengo ahorita No instalo Que les quede bien elegante, bueno Hasta luego, niña Hasta luego, niña Hasta luego ¿Qué va a haber, mami? Párese, pues Vaya y me busca a su hermano Vaya, vaya Didi ¿Qué va, mami? Vaya, aquí le traigo al Didi Yo ya le di peguita de arroz Para que él no me la vaya a molestar por hambre Oye ¿Y dónde está llorando? Ah, no está, mi amor Pero vaya, prende el televisor A luz con un pertito de fútbol por ahí Se me comporta bien, Didi Se me comporta bien No me lo bendiga Vaya, pues Apúrele, hermana Vaya a buscar esa plata Para que el señor no la moleste más Padre G Yo la estoy viendo negra con esa plata Es que denté mil lucas Mucha plata Mucha plata, hermana Para yo conseguímela en un día Digo una cosa, hermana Este señor no le puede hacer eso Él no la puede sacar de aquí Así como así No A mí mi amigo el abogado Me dijo que eso estaba en contra de la ley ¿Y a mí de qué me sirve Que diga que está en contra de la ley? A mí el túnel merece Va y me saca todas las cosas A la calle, a la fuerza Me tira todo ahí Y quedo yo No, me va a tocar es que pagar Pero como no quiere trabar en la misquería Pero si no más con ese tema Ay, no, hermana Yo estoy sentada en la plata Es que no porque me estoy muriendo de hambre Yo voy a trabar en eso Que usted me está diciendo Ah, pero es que ustedes ya no lo obligan de nada Usted lo único que hace Es que esos hombres tomen un poquito más Y listo Y si hay uno Deje ese entaseado Y que tenga platito Y se lo trae para acá Le hace la vuelta, chao Yo no lo doy por plata, mamá Qué pena que le hable así, pero Pues para qué le voy a decir mentiras Pues le figuró buscar al papá de la ratona ¿Por qué me vuelve usted a hablar de eso a mí? Ya le había dicho que no quiero hablar de él Pero usted sabiendo dónde vive ese señor Mucha suerte que se meta la mano al drilo Y le responda por sus hijos Y que no a éste, a sus hijos Es que es el hijo de él Pero si es el papá de ley Sí, pero a ese señor le prometí que yo no me voy a aparecer por allá Y si lo prometí yo no lo voy a hacer brinchi Además yo como me lo voy a aparecer Como un muchachito de otro mamá Ay, no, Fátima Ni que usted fuera a la mafia de todo el barrio, mía Aparte ese señor ya está muerto Fátima, búsquelo Ese señor tiene modo, mía Sí, es que sí tiene modo, Brigitte Pero él tiene su familia Él tiene sus responsabilidades Él tiene su vida, mamá Estas alturas del partido yo me lo voy a aparecer por allá No, señor Ay, no, hermana Usted todavía sigue enamorada de ese sinvergüenza Después de que cogió, le llenó la barriga de huesos Y no era un bote de leche, le dio Ah, mami Yo creo que con que agarremos unas tres más de estas Ya estamos listos Pijama No sé, algún día le va a regalar una casa así como esa La más de grande y bonita, oye Para que íbamos a usted, Didi y yo Ay, pero eso sí tiene que tener muchos arbolitos Porque Didi y yo tenemos que jugar a escondite Pero tienen que ser muchos Porque es que esa china con lo deja que es Pues de una vez me encuentra, ¿no es cierto? Sí, qué tan bueno, mami Ve a Lady esas de allá tan bonitas Esas de allá atrás Ah, hoy las cojo No, usted que se va a meter por allá Ah, sí, no le hace a mamá No, Lady, no se vaya a entrar usted sola Está bien, mamá, está bien No, venga Espere, espere, venga Toma el cuchillo para que las pueda cortar Dios se corta usted Está bien, está bien ¿Mamá, esas o estas? No, las de allá atrás, las de allá Y acuérdese que es después del tercer brote Usted allí le corta para que Para que la rosita pueda volver a crecer, ¿oyó? Si usted lo aprendió en donde vendía rosas, ¿no es cierto? Sí, sí, Lady, sí Esa, esa al ladito Eh, qué bicecito el de estas, pues Mami No, vas a ver Mami, 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 mami Bota este cuchillo, Lady Encarame, encarame Corra, mami, corre, corre ¡Este corre, este corre! ¡Ladronas! ¡Cóbanlas! ¡Corra, mamá! ¡Pero si no le corta más adelante! ¡No me lo pere! Ey, venga pues y me sopla las uñas Ey, pero sin babas, pues Siga, siga Yurani, muñeca, vaya y abra Ay, no, mamá No es que me estoy pintando las uñas Digle Deja de hacer eso, no es a vos No, tranquila, Brigitte Que yo aquí estoy bien Siga, siga Buenas, buenas Buenas, don Olegario No, lo que pasa es que yo no lo esperaba Si no está a las 3 de la tarde Ah, es que yo me salí más tempranito Del juzgado Para poder demorar un poquito más Ahí está la niña Ah, y es que me dijeron Que ya le habían llegado unas colonias Que huelen delicioso Ah, sí, don Olegario Siga Gracias Vaya mirando el catálogo Y escuadra la que más le guste Buenas Muñeca ¿Usted por qué no me hace un favor Y va con Viviera y se compra un algo? Ay, no, mamá Gracias No de qué es que me toca la segunda capa Y ver la telenovela Porque hoy va a estar muy buena Ay, Yurani Vea, muñeca Vaya Es que yo tengo que hablar de negocios Cuando no le olvide Este chechere Suena muy duro Ah, pero mamá Ay, doscientos pesitos Vaya, se los gasta y todos En bonitas para esto Vamos, Yurani Ah, bueno Pero sin devueltas Bueno Bueno Bueno, hágale pues Pase Vaya acá Me regresa antes de las cinco A las seis No, yo me la vendí Bueno, pues Chao No sabe la falta que me estaba haciendo Sí Don Olegario Don Olegario Don Olegario Tranquilo Bueno, primero los negocios Ah, sí Sí, va Don Olegario No, yo me la vendí ¡Suscríbete! ¿Qué es la bendición? No, señores, es que esto ya ha pasado varias veces, por Dios. Siempre son las mismas dos, ya me tienen jarta. Vea, yo no puedo tener una rosita florecida en este jardín porque ahí mismo llegan. Me va a tocar comprar un perro bravo, doña, ¿y qué más? ¡Grosero! ¿No ve que esa es la misión suya? No, no, se equivoca, mi doña. Cuida a Rosa no es nuestra misión. Tome, tome, cuártelo. Es de ustedes tener hambre. Mírelas. Mírelas, esas dos. ¿Esas son? ¡Esas son las ladronas, no pues! ¡Vamos, mi corra! ¡Vamos, mi corra! ¡Yo voy a ir atrás tuyo! ¡Corra! ¡Ay, mamá! A ver... Venga, pues cómplica. ¡No agarran! ¡Venga, pues cómplica! ¡Suélteme, saltene! ¡No me cojan! ¡Se va ya se mara! ¡Se va a dar la mitad así! ¡Se va a dar la mitad así! ¡Tienes que la agarre tampoco, porque ya ni soy nada! ¡Suéltela! ¡Ay! Entonces, ¿qué? ¿Entonces, qué? ¡Suéltela a la vecina! ¡Oiga! ¡Amás, que me explique! ¡Yo me la robé! ¡¿Y qué?! La niña no hizo nada. Ella solamente me estaba acompañando. Me estaba acompañando aquí, pero yo fui la que me la robé. Ella no hizo nada. Suéltala, que ella es menor de dos. Que la suelte. Que me suelte. Camina bien. Vájese, corra, Lady. Corra. Déjame, yo le hablo un momentico. Lady, se me va allá para la casa. Coge el ramón y se me va allá para la casa. Vaya, entregue esa plata. A ver, vamos. Camina. Espera, pero ¿usted por qué la va a llevar? ¿Saben que la que me robé la rosa fui yo? No, pero si es verdad. Ah, vayan a preguntar. Escucha la casa de verano. Lady, eso no es verdad. Yo voy a salir de la rejita y fui corta de la rosa. Entonces, para que no haya más problemas, nos la llevamos a la tos. Camina, la tos. Camina, vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos. Camina, no me hagan muerto. ¿Qué? A ver. Ven, no me hagan muerto. No me hagan muerto. Ustedes se quedan. Ven, no me hagan muerto. Ven, no me hagan muerto. Ligi, ¿usted no está aburrida de vivir en este barrio, en este inquilinato? Es lo que hay, Olegario. Pero porque usted quiere, mi amor. Porque yo sin ningún problema la pongo a vivir como una reina. A usted y a su hija donde me digan. Usted no ha entendido. Que es que lo nuestro es simplemente un negocio. No, pero es que yo no le estoy pidiendo que me quiera. Pero, pues, vea, yo con tal de tenerla junto a mí, así sea por dinero, a mí no me importa. Don Olegario, lo que pasa es que yo estoy enamorada de mi marido hasta aquí. Ah, sí. Bueno, ¿y cuántos años es que le falta para salir de la cárcel? ¿Años? No, oigan, a este unos meses y Albeiro ya está afuera. Oye, Brigitte, no sea tan ilusa. Usted sabe que a cualquier mula le clavan mínimo 10 años de cárcel. Usted puede quebrar las rodillas rezando el rosario y pidiendo que le rebajen la pena y eso no va a pasar. Y se lo digo yo que soy abogado. A mí no me importa. Yo igual lo voy a esperar toda la vida. Ah, pero ahora todas salieron repetidas. Usted también. Usted no. Oye. Ah. Usted ya está muy grande, pasa embogada, ¿no le da pena? Pena debería darle a usted, mijo. ¿Y por qué a mí? Porque siempre se dejan embogar de Lady. Al contrario, yo da a Daniel, que la tiene embogada soy yo. ¿No dio el besito que me dio? Claro, como el beso se lo dio ella. ¿Cómo así? Aterrice, mijito, porque cree que le hizo cerrar los ojos. Usted, usted fue la que me dio el besito. Ah, pues ahí lo dejo con la intriga. Se le salió igual de... Mamá, no. ¿Cómo así? Su mamá no se lo pasa todos los días con un mal distinto en la pieza. Porque vende colonias para hombre. Y por eso será que la despacha para el patio para que la deje sola con la visita. Y eso es para que aprenda que con mi mamá no se meta, ¿oyó? Descarado. Perdió. ¡Ey, mi cono! Vaya, de la cantareta que suelo con otro. ¡Me lo devuelve, Yurani! Bueno, ¿y cuando salga qué? ¿Será que él sí le va a perdonar que usted se haya dedicado a repartirlo todo este tiempo? Vea, Olegario, usted me puede decir a mí lo que quiera. Me puede insultar. Pero usted a mí no me va a hacer cambiar de opinión, ¿o yo? No, no, no. Pero espere, espere, Brigitte. Vea, perdóneme. Yo no quise faltarle al respeto, ¿sí? Yo solamente quiero que usted piense en su futuro. En el suyo y en el de su hija. Vea, esa cara tan linda y ese cuerpo tan bonito que usted tiene no le van a durar toda la vida. ¿Y cuando se le acabe en qué? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¡Me lo paga! ¡No dejes de ser tan cansón! ¡Ay, Yurani! ¡Mamá! ¡Voy! ¡Mamá! ¡Estás ahí! ¡Volta, volta! ¡Tome! ¡Mamá! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué haces aquí mismo? ¡Va, hola, pues! ¡Voy! Bueno, don Olegario, las colonias llegan la semana entrante, yo le aviso. Ah, bueno, gracias. ¿Entonces me avisa, pues, para venir? Sí. Y piensa en lo que le dije, ¿sí? Hasta luego, don Olegario. Bueno, hasta luego, niños. Conteste. Chao. 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 ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Tíger. Te digo, hay que esos palucrantes. Ah, es Olegario. Yo no sé me comprar las lociones para untárselas o para tomárselas, que a todo el tiempo con eso. Ah, ve, hasta en el trabajo, muñeca. Vaya a jugar. A ver, chibaya, chibaya. Venga, ¿qué pasa? Venga, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya yo sé por qué era ese raro. ¿Por vender chicles? Ya es la preguntadera, ya no lo sé. Restrepo Neira, Dora Luz. ¿Qué tal? Cero, Iván, dos. A la tercera ya sabe lo que le pasa, ¿no? Ya sabe, no la quiero volver a ver por acá. Mona, ajate un chiclecito de esos verdes. ¿Tú es lo que dijo? Ah, no, gente, venga, es para que me colabore, hermano. Debermame la cédula, parce. ¿Qué cédula es robada? ¿Robada? ¿Este es usted? Sí, ese hoyo vino que estaba más repuestico y barbaíto, ¿sí me entiende? Pero colabore, mi hermano. Si lo escucha, Prado, que ya estaba más gordito, más repuestico y que le colabore. Entonces, ¿qué llegó a montar, pues? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? No, todo bien, todo bien. Oye, mi hermano. Todo bien. ¿Usted es Fátima de Varias? Sí, sí, señor Sergio. Ya nos podemos ir. ¿Sí? No, señora. Están investigando sus antecedentes. ¿Antecedentes de qué? Si yo no tengo antecedentes. ¿No? Deje de ir a la niña. Este no es lugar para ella. ¿O es que a usted se le está olvidando que aquí no pueden estar menores de edad? ¡Silencio! Mire, señora, le voy a decir algo. Para que usted se dé cuenta y para que todos se den cuenta que nosotros no somos tan mala gente, no solamente vamos a dejar ir a la niña, sino que ya llamamos a una persona para que venga por ella. ¿Usted llamó a quién? Ven, quedó con la niña. ¿A quién llamó usted? Señora, la defensora de Menor ya viene para acá y usted le va a tener que explicar a ella por qué pone a robar a su hija. ¿Cómo le quedó el ojo? ¡Le salió la peladita, mi hijo! ¡Silencio! ¿Y usted qué está haciendo ahí? Ah, no, tranquila, mamacita, que si yo estuviera robando, nadie se da cuenta. Yo a usted le robo los calzones y sigué, de hecho. Oigan a mi tío. Fue que don Elmer lo contrató para arreglar la puertica. No, no, no es toda una cortesía con doña Fátima para que no le van a meter los ladrones. Esta ciudad tan insegura y vea ella con la puertica dañada no aguanta. Vea, vea qué bonito quedó. Lindo. ¿Y es que usted es amigo de Fátima? Bueno, prácticamente desde hoy. Y cuando le entré el candadito nuevo y todo, pues ya amaba amigos. ¿Usted es la parcera de ella o qué? ¿Parcera? No, mi amor, hermana. Ah, no, si se parecen, ¿cuál más bonita? Ella le está escribiendo a un man, un man que se llama Pacho y hermana de ella, ¿cierto? ¿Qué gana este tan pregunto? Venga, venga, venga. Cuénteme, pero ¿por qué tan rogada? Cuénteme. Ese man quién es, qué hace, el mejor amigo, el esnovio, la amante, qué es. Yo ya me lo pillé. ¿Qué? A usted le gusta Fátima. Ah, un poquito, mucho. ¿Me diré un dato? Ajá. Está solterita y a la orden mía, así que hágale. Ah, sí. Sí, señor. Aproveche. Gracias por el dato, gracias por el dato. De nada. Bueno, pues hasta luego. Hermano, yo creo que exageramos llamando a esa doctora. Esa señora Tabárez no tiene antecedentes. Si no la llamamos, nos metemos en un lío por tener a esa niña acá. Es que los niños son un encarte. Los dejamos ir y listo. No salimos de esa galleta de una vez. Además, ¿usted cree que les van a quedar ganas de seguir robando? Bueno, si se ve. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Sofía Soto. ¿Cómo les va? Doctora, ¿cómo está? La estábamos esperando. Siga. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Prado y Sasa. Ah, mucho gusto. Ve, la niña. ¿Dónde está? ¿La niña? No, no me dirán que la metieron a la celda como cualquier delincuente. Este man a mí me va a llevar. Yo no la puedo dejar aquí metida. Pero es que vea que yo tengo la plata que usted me dio. No vaya a soltar esa mochila, Leti, ¿me oyó? Vamos, pues, muñeca. Martínez, déjame un favor y lleve a la señora Fátima a la oficina de Sasa. Ven, muñeca. ¿Y usted dónde le va a tener? Ahí se va a quedar la niña y yo me voy a sentar con ella y no se preocupe que no le va a pasar nada. Vamos, pues. Quédese, Leti. Quédese. Es que ya voy, pero es que no está viendo que estoy caminando. No te guardo ese bolso. Te lo guardo por aquí. Espere que no le estoy entendiendo. ¿Usted me está diciendo que esto no lo habían hecho antes? ¿Que esta era la primera vez? ¿O qué? No, antes no. ¿Cómo se le ocurre, doctor? Ay, pero tan raro porque es como el teniente la escudió con las manos en la masa. Eso no es verdad. Eso no fue así. Ah, no. ¿Y entonces cómo fue? No, no. Pues porque es que la señora ha llamado ya, ¿cierto? Ha llamado varias veces a decir que ustedes ya varias veces le han robado las rosas del jardín. Yo puedo llamar a corroborar esa información si usted queda más tranquila. ¿No es que sí? ¿Sí qué? Yo sí he ido por allá, pero nosotras no. Yo sola he ido por allá. Allá. Venga, y entonces cuando usted está robando, cuando usted está robando en estas casas la niña, ¿qué está haciendo? Las casas. Yo no robo las casas. Yo si acaso voy con una que otra rosa del jardín y ya. Bueno, pues cuando roban los jardines de las casas, lo mismo. No, no es lo mismo. Qué pena, doctora, pero es que no es lo mismo. Yo voy y cojo una rosa, una rosa de un jardín que nadie aproveche y que se va a pudrir ahí. No, es que no es lo mismo. Bueno, entonces, doña Fátima. Doña Fátima, cuando usted está robando las rosas de los jardines de las casas, ¿su hija dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde? No sé. En la escuelita, ¿dónde más? Ah, en la escuelita. ¿Y qué escuelita es? La de allí. La María Auxiliadora, la de allí. ¿Ahí queda la de María Auxiliadora? Sí, ya dice. Ah, eh, listo. Ya, eso era todo. Eh, teniente, me hace un favor y me trae la niña. Con mucho gusto. Doña Fátima, vamos a hablar entonces con la niña. Sí, pues vamos a ver si todo lo que usted me dijo es verdad, ¿no? Si yo me llego a dar cuenta que lo que usted me dijo no es verdad, usted se puede meter en problemas muy serios con la ley. ¿Sí sabe? ¿Aló? Sí, mi hijo, soy yo. Cuéntame usted, ¿cómo está? Ah, flaquita, pues bien, bien ahí dentro de lo que se puede, mi amor, pensándolas como un berraco extrañándolas, mi amor. ¿Qué hizo hoy, mi amor? ¿Hoy? No, nada raro. Vino un cliente de las lociones y ya, flaco. ¿Y el cliente si me le pagó o me le quedó debiendo? Se me pagó de una vez gracias a Dios. Ah, bueno, flaquita, si quiera. Cuénteme, ¿usted ha sabido algo de la sentencia? Ay, flaca, pues no, de eso nada que dicen, nada, yo... Pues la verdad es que yo no me quiero enloquecer con ese tema. Ni le quiero con eso. ¿Para qué? Dame cuénteme cómo está la niña. Bien. Por allá anda con unas ganas de verlo, flaco. Tana hermosa como me hace falta, muñeca. ¿Tú no se imagina cómo la pienso, flaca? ¿Cómo la extraño, mi amor? Yo te la amo, flaca. ¿Qué tiene puesto hoy? Ay, flaco, no. ¿Cómo un y corriente? Pero cuénteme, ¿qué tiene puesto, mi amor? Para yo imaginármela. ¿No se imagina la falta que usted me hace, flaquita? Tengo puesto una blusa azul que usted me regaló y un pantalón largo, fraco. Ay, cosa tan preciosa. Un pantalón. Y le queda muy estrechito, muy apretadito. ¿Qué? No, eso me queda lo más de ancho. Ah, bueno, flaca, mucho mejor. Yo no quiero que nadie me la ande mirando por ahí por la calle, ¿oyó? Usted es mi mujercita, solamente mía, mi flaca hermosa. Métale que tiene a un melo de la güera para que trague entero. ¿Aló? ¿Quién está ahí, flaca? ¿Aló? No, flaco, que aquí están necesitando el teléfono, entonces tengo que colgar, flaco. Yo la amo mucho, ¿yo? Es yo, mi flaca hermosa, la amo como un berraco, me hace mucha falta, mi amor. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Chao, flaca. Pantalones anchos, hoy gana mi mamá. No, me lo gané, lo ahora. Ay, mamá, venga, mamá, mami. Teniente, muchas gracias, yo creo que ya me pueden dejar sola. Muchas gracias, yo me imagino que usted igual tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Muy amable, me cierra ahí tan amable cuando salga. Princesa, permíteme que tu mamá se va a sentar allá. Sí. Sí, doña Fátima, usted se puede quedar, pero ahí sentada. Y en silencio. Bueno. Bueno, tú tranquila, tranquila, no te asustes, no te asustes porque yo solamente quiero hablar contigo y si tú me dices la verdad no vamos a tener ningún problema. Yo lo único que quiero es ayudarte. Bueno. Bueno, señora. Bueno. Entonces, cuéntame, ¿tú dónde estudias? Leidy te está haciendo una pregunta. Ay, Leidy, te estoy haciendo una pregunta. ¿De este alemán, mi contigo? Doña Fátima. En la escuela de María. En la escuela de María. María, ¿qué? Ya le respondió. Doña Fátima, es que me queda muy difícil así porque es que si usted no me colabora me va a tocar mandarle para la celda. ¿Cómo hacemos? Notora, disculpe. Princesa, ¿tú cuántas veces has salido a robar con tu mamá? No, apenas esta vez y eso porque necesitábamos vender las rosas. Yo necesito que tú me digas toda la verdad. Es que yo le estoy diciendo la verdad. Mi mamá y yo nos ganamos siempre el pan así como Dios manda. Ay, es que tú trabajas. Pues claro. O sea, usted cree que yo me voy a quedar ahí todo el día echando la casa rascándome la panza, no señor. Mi mamá y yo todos los días nos levantamos para las cinco y media de la mañana para estar saliendo a las seis así arregladitas y listicas para ir a vender las rosas. Doña Fátima, usted sabe que poner a trabajar a un menor es un delito. No, no, pues es que mamá a mí no me obliga a trabajar, ¿cierto? Es porque a mí me gusta. Pues sí, es que a mí no me gusta estar ahí todo el día a la casa acostada. Ajá, no. ¿Y entonces a qué horas estudias? Bueno, pues, doña Fátima, dadas estas circunstancias y viendo usted cómo de esta manera tan indigna mantiene a su hija, pues, pues a mí me toca tomar medidas extremas. ¿Qué es indignante? ¿Por qué medidas extremas? Lady tiene que irse para un orfanato del estado. ¿Eh? Sí.